Se van tras hechas en la entrega 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 de cuenta de este es que el locutor yo no le creo pero que le hable pues a ver qué quiere que le hable perdimos perdimos la idea perdimos la idea al parque el nevado hoy porque el césped la plazo yo fui el que desperté el volcán le tiró una bomba que ya en una granada así una bruta pues hace un año hicieron un muchachito aquí los campeones vamos a ver si hacen el otro pero aquí se hicieron yo no sé se programaron acá noche de campeones así se llamó esa yo soy una persona pues yo vengo pelado pues yo pago la cauchera para sespedes hoy como despedida también paga por mí abuelo voy a almorzar gratis entonces agradecimiento estos tres años montamos en la cauchera hoy la cauchera y después seguimos con el profesor elmer ah iban a subir a él me era la cauchera ya casi le llamo ya descanse y pase bueno lo que se perdió el señor rector por no venir vean que se perdió unas bellezas de mujeres que hay acá acompañando vean y la tirada también a la cauchera sí la tirada a la cauchera yo sí me voy a tirar como 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 vamos a quedar acá ah yo no sé donde quiera si quiere quiera acá bueno como se llama esto doña maría en el parque de los yarumos en el parque de los yarumos de donde vienen ustedes y que están haciendo acá clays que clays 6 un equipo muy completo ya estuvieron en la universidad de caldas en la universidad nacional estuvieron en el estadio palo grande ahora se encuentran en el parque natural los yarumos hay unas personas que se esconden yo no sé por qué siempre mantiene dormida la niña cierto que página va a aparecer en facebook en el facebook like parque nacional los yarumos yo no la hice a usted si es fea no es culpa mía no sé que trajo ahí que se trajo donde marcos ah yo ya no estoy allá y no me trabe pero un fe que horror puede dañarle la cámara algo se trajo donde marcos porque ahí están partiendo lo que sacaron de allá es la parada lo que nos sacamos en el estadio si beiman en donde estamos en el yarumos de donde vienen de donde venimos de donde vienen estamos esperando que nos traigan los buñuelos que llegue el almuerzo que llegue el almuerzo el almuerzo el almuerzo caña se quedó aquí tenemos otros representantes del programa sabatino del municipio de riosucio en el departamento de caldas caballeros y caballeras doñas y doños todos haciendo parte de esta gran salida hacia el parque lo llamamos en la ciudad de manizales capital de caldas bueno aquí tenemos otro docente del programa sabatino señor gildardo lazo que están haciendo entrega del refrigerio algo me alcanza a mí también que tristeza puro líquido bueno es una denuncia pública ¿Y la que tiene por allá, qué le hicieron? Ah, claro, es que el refrigerio... Ya sé a dónde está el refrigerio, véalo ahí. ¿En dónde quedó el refrigerio, ya? ¿Ustedes ya tomaron el refrigerio en Tarragán? ¿Ustedes estaban allá en Tarragán? ¿Ustedes estaban allá? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Y cómo era? Pues no los vio. Ahí está, como siempre, siempre los negrean. Él dice que no ha tomado ni ha comido, pues yo lo veo llenito. Es más fácil llenar un sanitario de un tren. Oiga, la comida, ya acaba de comer. No, imagínese, ah, como el corazón pegado y... ¿Cómo es que dice Robin? Pegado y brincando. No, este man está enamorado aquí. Póngale volumen a ver si se escucha. ¿Cómo vamos? Entonces, ¿y estuvo en el estadio? ¿Cómo vio el estadio? Ah, muy bien. ¿Si le gustó o no? ¿Había conocido un estadio o no? El de Cali. Ah, ¿conoció el de Cali? Sí. ¿Y cuándo fue a Cali? Mañana. Ah, hace cinco años. ¿Cinco años? ¿Un partido de la América o qué? No, no, a ver. ¿No había fútbol? No. Así como hoy, siempre lo sacan, es cuando van a barrer el estadio. Sí. ¿Cierto? ¿Y cuál es el sueño suyo? Asistir a un partido en la América, hacer cartas. ¿Y con el Nacional no? América Nacional. Ah, sí, también. Sí. ¿Y si le dan permiso en la casa para ir o no? Claro. ¿O se vuela? O sea. Bueno. Hay que tener presente eso, hincha de la América. El sueño de él es poder ver un partido de la América en cualquiera de las partes de que juegue la América, bien sea en Cali, en Manizales, Medellín, donde se faciliten las cosas. Hay que tener presente eso, entonces. Este señor sí se la pasa jugando en toda parte, yo creo que ese se ha ido a todos. Es el dueño del cerro Juan de la Cruz. O sea, que ya no es de Juan de la Cruz, sino de... ¿De quién? El cerro ya no es Juan de la Cruz, ¿es de quién? Todavía es Juan de la Cruz. Sí. Claro, me extraño, hasta lo viven. Hasta que se derrumbe. Y ahí está la hermanita que no lo abandona. La otra como que vino borracho. ¿Qué pasa, María? ¿Qué pasa, María? Es el guayaba. Sí, es el guayaba. Se mantiene de tiro en tiro. Se perro. Sí. ¿Qué hizo anoche, María? Nada. ¿Con qué plata vino? ¿Con 10 mil pesos? Qué calor. Y ahí tenemos la belleza, pues, vean. No, el césped es. El dolor. Gracias por el paseo. Sí, vean. Mejor dicho, qué impresionada. Nunca había conocido una universidad. Y la va a conocer, ¿cierto? No, mentira. ¿Sí va a entrar a estudiar a la universidad o no? Legalmente, sí. Sí. Sí, no a otras cosas malas. No, nada. Cosas malas no se puede ya, eso peor en un pasado atrás. Bueno, perfecto. Y ahí tenemos a la docente y acompañante que este año nos ha colaborado bastante con el programa Sabatino. ¿Maluco este programa o no? No, súper chévere. Aprendí uno mucho. ¿Qué le ha gustado de esto? ¿Qué podamos contar? ¿Qué me ha gustado? Las diferentes estilos de vida que tienen cada uno. Uno aprende mucho de ellos. Perspectivas, aspiraciones. Bueno, ya terminamos la práctica en este año, ¿cierto? Estamos próximos a graduarnos. Sí, con la ayuda de Dios finalizamos ahorita en noviembre. Muy bien. Entonces, la futura profesional que en años próximos la tendremos formando parte activa también del programa Sabatino y similares, ¿cierto? Visto, profe, muchas gracias. Bienvenida al campo de la docencia. Muchas gracias. Ahí tiene usted todo este ramillete de personas que la van a recordar por siempre. Entonces, aquí en el parque natural Los Yagumos. Estamos esperando a Caños que no ha llegado y tenemos hambre, no hemos podido entrar y estamos aquí. En algún momento. A ver. Dígalo en público. Los van a la valla de muerto con un buñuelo y una gaseosa. Yo creo que eso huele a engaño, ¿cierto? Uy, no hay nada. No, a mí no me han dado ni la gaseosa. Oye, tiene raro, va a atacar por comida. Mira el cuerpo. Bueno. Ya están peleando, ya están discutiendo acá. Sí, ahorita presento en Facebook aquí, Césped, es grave. Y eso en Facebook, los estudiantes de Yeri compartiendo en la integración. No, no vaya a quemar a ti, me veo. Está bueno, no, bacanísimo. Esa introducción está muy buena. Y lo mata, ¿no? Voy al Yeri. Es que no se va a pamanizar, el vecino se va a ir. Bueno, grabe eso, Césped, que es privado. Todo eso se supo. Todo se supo, todo se supo. No, y los buñuelos se moraban. Bueno, esperemos los buñuelos a ver que yo también. Yo también tengo hambre ya. Los pido de misil al señor de Río Sucio. Yo también tengo hambre ya. No, que no se le está nada. Ay, no se supo. Y seguimos, y seguimos. Vamos a ver qué se ve desde acá, desde el Parque Los Yagomos. Vemos algunas construcciones nuevas. Para los que somos todavía pueblerinos, nos impresionan ver estas nuevas construcciones que se hacen alrededor del Parque Los Yagomos. Nuevos conjuntos habitacionales, edificios y todo que hace parte de la arquitectura de la ciudad de Manizales. Señora Palomino, ¿se vino con permiso o no? No se quede callado, denuncie. Denuncie. ¿Cuántos uno le pusieron por no llevar la tarea? ¿A quién? A ella o a mí. Ellas como quieren tanto a Elmer. Demele un mensaje a Elmer. Lo queremos mucho. Hasta el alma. Díganle, lo queremos mucho. Gracias por ser como él. Que nunca cambies. Le mandan a decir a Elmer. Que cambien la memoria. Que siga cambiando esa física. Vamos a ver a Diego. Diego. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía? Yo la tarea. Todo se supo. Todo se supo. Esperamos que lleguen los buñuelos. No, mañana. Aquí esperando los ángulos, en el vera y nada. Cerro. Y va a tomar los tirarrón de gas.